Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la Palabra de Dios. Hoy sería el jueves de la semana número 10 del Tiempo Ordinario, pero nos detenemos un poco para celebrar la fiesta de San Bernabé. Para ello vamos a ver la liturgia de la Palabra de hoy y la primera lectura está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antoquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró y animaba a otros a que permanecieran fieles al Señor con firme corazón. Pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo y apenas lo encontró, lo llevó a Antoquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente y fue en Antoquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. En Antoquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros, Bernabé, Simeón Llamada el Negro, Lucio, Desirene, Manajén que había estado con Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, Sepármen a Bernabé y a Saulo, envíelos a realizar la misión para que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios Esta primera lectura que hemos escuchado está arrancada del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 21b, al versículo 26, capítulo 13, versos 1 al 3. Estamos celebrando, dijimos ya, la fiesta de San Bernabé. Lo conocemos, su madre y su abuela lo educaron en la fe del Dios verdadero, se convirtió de los primeros conversos, de los primeros santos de la iglesia verdadera, un hombre que se decía en la misma lectura de hoy que es un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y un hombre de fe. Gracias a su predicación, muchísima gente se iba convirtiendo cada día y adhería en su vida a la fe de la iglesia verdadera al Señor Jesucristo. De Bernabé también esta lectura va a decirnos algo muy importante. Salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. ¿Quién es Saulo? Hasta ayer Saulo era un perseguidor. Buscaba cristianos y los encarcelaba, los mataba, lo que fuera. Era un enemigo de Cristo y de su Evangelio. Y fácilmente Bernabé pudo haber pensado, yo no sé si esta conversión es de verdad, yo no sé si está buscando infiltrarse entre los cristianos para que va más rápido con ellos, pudo haber pensado en esa negativa. Pero siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de fe guiado por ese Espíritu, no podía equivocarse. Y su corazón le decía que fuera a buscar a Saulo y lo buscó, haciendo la comunidad, la cuinonía, reuniendo a los hermanos. Ya Saulo tenía su fama de gran predicador, de hombre de fe, de apóstol de los gentiles, muchísima fama. Bernabé también pudo haber pensado, no, no lo quiero conmigo, este me va a opacar, predica mejor que yo, habla mejor que yo, hace cosas mejores que yo, la gente lo sigue más que a mí. No, yo no lo quiero cerca. Sin embargo, está dando cátedra de lo que es el trabajo en equipo, el verdadero celo apostólico, donde están los verdaderos hombres, que son los elementos que la iglesia necesita, la verdadera maquinaria en fe que la iglesia necesita. Ese modelaje que la iglesia necesita, Saulo de Tarso, más tarde San Pablo, es quien lo tiene. Por ende, vamos a buscar a quien tiene la capacidad, a quien tiene los méritos, a quien puede hacer que este evangelio realmente crezca y llegue a todas partes. No importa a quien la gente aclame o deje de aclamar, porque al final la gloria completa es para Dios y nosotros, lo dice la palabra y lo repetimos constantemente, siervos inútiles que solo hicimos lo que teníamos que hacer. Se van a Antioquía, una ciudad cosmopolita, mayormente griega. Había muchos judíos que creían, pero muchísima gente que no, otros tantos que eran indiferentes. Se fueron allí y predicaron con poder, por lo menos se quedaron allí básicamente como un año, poco más, poco menos. Y allí predicaron, levantaron la iglesia y como hacían siempre también, ordenaban sacerdotes y los dejaban a la cabeza de esas iglesias. De hecho, un dato que nos da esta lectura es que fue en Antioquía, donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Un cristiano es aquel que conoce, ama, sigue a Cristo, acepta su evangelio y se lo enseña a los demás. Por eso es cristiano, porque sigue alungido al Cristo de la gloria. Para ese tiempo, en la iglesia que estaba en Antioquía, había ya profetas y maestros. Y entre ellos, ¿a quiénes se cuentan? Pues a Bernabé, a Simeón, llamado el Níger, a Lucio, el de Sirene, a Manaén, hermano de Leche, del tetrarca Herodes y a Saulo. Estos estaban considerados como los maestros, los profetas de esa iglesia naciente. ¿Qué pasó? Un día están celebrando el culto, orando con poder, alabando, bendiciendo al rey de la gloria. Y en ese momento, estaban en ayuno también, que es muy importante para la iglesia verdadera, la oración y el ayuno. Y el escucha de ese espíritu, y ese espíritu les habló, ¿qué quería? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Y ya esos viajes, en otras lecturas anteriores, los hemos ido viendo, hemos ido explicando un poquito, y hemos visto cómo la iglesia nace en esos viajes misioneros entre los judíos y entre los paganos. Todo el sufrimiento que le costó a Pablo, a Bernabé, a Tito y a otros tantos que los acompañaron, y la alegría de ver a mucha gente convertirse, ver bajar al Espíritu Santo sobre los paganos inclusive, y ver bajar a Pedro a varias ciudades para hacer su obra, imponer las manos en nombre de la iglesia, y confirmar a esos hermanos en la fe. La primera lectura de hoy debe decirte que tú también, bautizado, discípulo, misionero, tienes que abrir tu corazón, debes tener ese mismo desprendimiento que tuvo Bernabé, aceptar al otro, al hermano, con sus más y con sus menos, y ver todos sus talentos y dones para que sean puestos al servicio de la iglesia. El celo apostólico es el amor total a Dios y el trabajo que por Dios hacemos, no la riña o la pelea con el otro por celos y envidias humanas que deben ser, que no deben, que no pueden existir dentro de la iglesia, y si por alguna razón sufrimos esa tentación, tiene que ser pasajero. La iglesia actual tiene que ser una iglesia de movimiento, una iglesia realmente misionera, y los misioneros somos tú y yo en este presente, y ojalá que tengamos los mismos sentimientos y las mismas actitudes que tenían estos santos varones. ¿Cómo canta el Salmo Responsorial de hoy, el Salmo 97? El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Evangelio que tenemos hoy tomado según San Mateo capítulo 5, versos 20 al 26, es continuación todavía de las bienaventuranzas o del sermón de la montaña. Ya ayer hacíamos hincapié, inclusive, en lo que este Evangelio nos quiere enseñar. Jesús viene a decir, ya nos dijo, que Él no vino a abolir la ley, la ley de Moisés, la que estaba escrita sobre piedra, que Él no vino a abolirla, que Él vino a darle cumplimiento. En cierta manera, se puede decir que vino a terminar un poco, pero no con la ley, sino con aquella lectura literal, demasiado tradicional, afianzada y enraizada en preceptos puramente humanos y en lo que convenía a los líderes religiosos. Con eso sí, Jesús venía a acabar definitivamente, pero no con la ley de Moisés. Venía a darle plenitud, o sea, a enseñarles a interpretarla, a conocerla de verdad y a ponerla en práctica. Mira lo que dice Jesús para los líderes de la iglesia, para ti y para mí al presente. Si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, esos no son tus modelos. No los puedes tomar como modelos. Por mejor que conozcan la Escritura, por bien que prediquen, por bien que hablen, por bien que en apariencia enseñen, por fanáticos que sean, esos no son tus modelos. De hecho, de ellos y de otros más, en algún momento se dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. ¿Tú recuerdas ayer con los profetas de los Baales? Dice que después del mediodía, esos profetas entraron en trance, lograron entrar en ese trance total. Sin embargo, ese trance no era de Dios. Como no era de Dios su vida ni su obrar. Entonces, ni ese éxtasis en el que entran, ni esas lenguas que a veces llegan no sé de dónde, y tantas otras cosas no son necesariamente signo de que Dios está allí y de que el Espíritu se está moviendo. Es mucho más que eso. Tu justicia, católico práctico, tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. De lo contrario, Jesús en persona te está diciendo, no entrarás en el reino de los hijos. Y te da un ejemplo. Tú sabes que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, hay uno de los mandamientos que dice, no matarás. Eso está vigente, eso no ha cambiado. Ahora quiero que lo metas en tu corazón, que lo coloques profundo en tu corazón, que lo dejes que se instaure, que se quede a vivir allí, que eches raíces en tu corazón. Y que entiendas que no matar es mucho más que llegar a quitarle la vida a alguien, mucho más que eso. Eso está mal, eso es pecado, eso es abominable. Pero el mandamiento es más que eso. Porque lo que el mandamiento de no matar realmente pide es, Ama aún a aquel a quien te gustaría matar. A quien podemos llegar al extremo de decir, merecería que lo mataras por lo que fuera. A ese lo tienes que amar. Y si aprendes a amarlo, ni lo vas a matar, ni vas a hablar mal de él, ni lo vas a maldecir, ni le vas a levantar calumnias, ni falsos testimonios, ni vas a sembrar cizañas sobre él, ni vas a jugar con su fama. Entonces el mandamiento de no matar envuelve todo el sentimiento positivo que tú tengas que tener por tu amigo e incluso por tu enemigo. Porque así lo ha planteado ya Jesús en muchísimas ocasiones cuando nos ha hablado del amor, más las que queden. No matarás significa de verdad. Ama, respeta, cuida, valora a tu hermano, atesóralo, y trabaja por su conversión y por su salvación. Y hay muchas formas de matar, siendo la indiferencia una de ellas, siendo el rechazo, el bullying, el maltrato, el golpe, el insulto, varias de ellas, y siendo esta capacidad que tenemos de simplemente descartar a los que no consideramos a nuestro nivel, que están por debajo. Absurda interpretación de la vida, porque no hay nadie ni por debajo ni por encima, todos caminando derechos detrás de las huellas del Cristo para parecernos al Cristo en el que creemos. Pero yo les digo, todo el que se deje llevar por la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena del gena, del fuego eterno, del fuego que no se apaga. Por lo tanto, y aquí Jesús le pone un acento particular, ya te dijo lo que significa el mandamiento, ya te pidió que lo metas en tu corazón, ahora lo va a sellar. Mira cómo lo va a decir. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, hermano, imagínate, ya empezamos la Eucaristía, celebrando la Eucaristía. Y al comienzo, hacemos esa hermosa oración colecta, donde el sacerdote recoge todas nuestras intenciones, todo lo que somos y tenemos, levanta en brazos a la comunidad y se la presenta a Dios. Le presenta nuestro quehacer, nuestro orar, nuestro padecer, nuestra vida. El Señor quiere escuchar nuestro clamor. En ese momento, el sacerdote le está presentando nuestro clamor a Dios y Dios está recogiendo nuestras intenciones para darle a cada uno según lo que cada uno merece, sabiendo que Dios es eterna y enteramente misericordioso. Ahí en la Eucaristía, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, recuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti. No dice quejas que tengan razón, quejas que sean válidas, quejas en general. Si tu hermano tiene quejas contra ti, por favor, no peques más. Deja tu ofrenda ante el altar. Primero vete, reconcíliate con tu hermano. Entonces vuelves a presentar la ofrenda. La ofrenda que le agrada al Señor es la que está cementada en el amor, no en lo que costó o en el valor que tú y yo le querramos dar. En el amor a Dios sobre todas las cosas. En el amor a ti, obra maestra de la creación. Y en el amor al otro, camino más corto para llegar a Dios. Vete, reconcíliate con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos y hermanas, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos e hijas, con tus nietos, tus sobrinos y sobrinas, tus ahijados, con todos los esposos y esposas de estas, con sus amigos, con la gente en el trabajo, con tu sacerdote y los hermanos de la comunidad y aún con los hermanos que no comparten nuestra fe. Reconcíliate. Que la gente te vea y algo vea de Dios. Que la gente te escuche y escuche palabras de Dios. Que la gente te siga y tenga un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Es tiempo ya de sacar del corazón tanto pecado, tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento que nos lleva a la depresión, a la tristeza, a la amargura, a la soledad, al vacío personal. Pide al Señor en esta hora déjame reconciliarme conmigo mismo, Señor, amarme, perdonarme, valorarme, hablarme al interior, sanar a mi niño herido, a mi adolescente herido, a mi joven herido, a mi hombre herido, sanarlo, porque necesita sanación. Déjame entrar a mi interior para escalvar allí, dentro del basurero que yo mismo he ido haciendo, los escombros que he ido acumulando, tantas porquerías. para sacarlo todo, para sacarlo todo, Señor, eliminarlo todo completo de mi vida, para que vengas a habitar en mi interior, porque si yo logro en el momento de la ofrenda reconciliarme, entonces esa ofrenda tendrá valor salvífico y mi alma estará caminando en pos del reino de los cielos cada vez que me acerco a comerme el cuerpo de Cristo y me lo como dignamente. Es importante, hermano, que con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida. No debe sorprenderte el enojo en la noche, durante el día, a la luz del día y hay que recuperarse, hay que reconciliarse con aquel que nos trae pleito. Todavía cuando vas de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Habla del fin del mundo realmente. Habla del juicio final. Cuando ya no hay marcha atrás, mira cómo termina el evangelio. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último sentido. Hermano, si puedes pagar tu deuda con amor, con comprensión, con perdón, con misericordia, con paz, con alegría cristiana, hablando con la verdad y practicando la justicia, haciendo siempre el bien y pasando por el mundo tal como Cristo pasó. Si puedes arreglarlo ahora a la luz del día, no esperes a la oscuridad de tu vida, a la noche, donde se puede perder la visibilidad y podemos cometer error sobre error, a plena luz del día, donde Dios puede leer los corazones y donde los demás también pueden leer tus intenciones. Reconcíliate, hermano. Busca la paz. Deja ese pleito. Deja esa pelea. No vale la pena. Al final de cada pleito ¿Quién gana? Nadie. Alguien saldrá llorando, frustrado, triste, amargado, cansado, agobiado y a veces hasta sin deseos de vivir. No sigas peleando por tonterías. Mejor lucha por el reino de los cielos. Vuelve a la casa de papá. Déjate amar por el rey para que proclamando su palabra con poder asumas la misma actitud que Bernabé. Sufras la misma conversión que San Pablo. Prediques con poder como lo hacía Jesús y logres atraer almas al reino de los cielos porque al final por cada uno que salves también te salvarás. Que Jesús termine ya con esta pandemia. Que podamos retornar, retomar nuestra vida y que podamos hacer de este mundo un mundo mejor en el que valga la pena vivir.